Los miembros de GRS ya han asegurado los pisos y es hora de que los agentes encargados de la investigación, junto a las secretarias judiciales, comiencen su registro. El auto que ha dictado el jugador de Torrevieja, acordando el registro en este domingo. Vamos a empezar con el saludo. Todo lo que encontremos aquí de interés, lo centralizamos aquí. ¿Le parece? Yo soy la secretaria del jugador de guardia, tenemos una orden de registro. ¿Tiene algo que tengamos que saber? ¿Alguna arma? Cuando quieran. ¿Estamos por su habitación? Sí. Venga, levántate que va a estar ahorita. Desde aquí mira. Están buscando pruebas que evidencien su participación en los robos y como miembros de la organización delictiva. ¿Esos dos cosas sí? Puede ser de un robo. Anillos, azules, de dónde lo sacamos, no lo llevamos. Igual. ¿La formada es un voto? ¿Usted tranquila? Sí, por favor. Esto me parece impresionante. Le dije que me deja hablar por teléfono. ¿No me deja? Lo he dicho a tu compañero, lo que quiero es llamar a mi abogado, que venga ahora mismo. ¿Usted tranquila? No, no, pero yo me prefiero que vengan ahora mismo. Estamos procediendo un registro. ¿Y qué? ¿Es un abogado? ¿Ya? ¿Y es mi casa? ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! No, me vuelvas a chillar. No te equivocas conmigo. ¿Y qué me vas a hacer? 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 No, no, no. No, por favor. ¿Qué? Me da... Me da... Me da... Me da la gana. Señora. No, no. Me da la mierda. Chicos, por favor. Por favor, no me da la mierda. Estoy tranquilo. No, ya. Como yo he traído un problema, no he hecho ningún problema, mira cómo habéis entrado por la mañana, ponéste en el suelo. Pero a mi mujer... No, no, no. Lo único que le he pedido a tu mujer es que no me chilles. Porque yo no le he... Me chillé cuando me da la gana. Si tiene alguna problema, te acompaña a las mismas cuartes. ¿Qué importa? Estoy tranquila. Si tiene alguna problema, te acompaña a las mismas cuartes. Poco a poco, van encontrando evidencias que les ayudan en la investigación. ¿Qué pecho de monedas? Vente aquí que veas cómo contamos el dinero, anda. Siéntate, Álpago. Dos, tres, cuatro, cinco, diecisiete, siete, ocho, diecinueve y veinte. ¿Y uno de quién? Madre mía. Madre mía, señor. Señor secretario, ¿seguimos contando nosotros? Sí, nosotros aquí. ¿Bien? Sí, señor. Documentos falsos, dinero en efectivo y unas llaves de un coche que ya tenían fichado. Es una llave de un vehículo Citroën. ¿Tienes coche? No. ¿Tú? No. No tienes un coche, ¿verdad? Entonces, no, ¿tú no te he visto? ¿Con la bicicleta te he visto yo? No sabéis cuál es, ¿no? Hay que llevarse. Suena Citroën Saro Picasso. Hay que realizar al vehículo una inspección ocular para obtener pruebas, tanto de huellas o insoportes de ADN de más personas que pueden haber estado en el vehículo y coinciden con los sospechosos. Este es uno de los coches que los miembros de la organización podrían haber utilizado en diversos robos. El vehículo ya está estacionado, que la llave es puesta para la inspección ocular. La operación está siendo un éxito. Se han detenido un total de 20 personas de nacionalidad española, búlgara, rumana y magrebí, en 13 registros simultáneos como estos de Almería y otros en Granada y Murcia.